bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de mlb de show 21 en español y como dice en el título me he comprado la organización de los piratas si tenemos un modo franquicia en el canal modo franquicia compré al equipo de los piratas por 2 billones de dólares me gaste todo el dinero que he ganado en 23 años para comprar la organización de los piratas así que ya no tendremos los piratas de pitbull o como se pronuncie tendremos los alaska dragon señores los dragones de alaska tenemos aquí en el modo franquicia en este canal wiz enrique en este primer vídeo es un vídeo de intro donde verán el logo verán el uniforme que no creo que le vaya a gustar porque el uniforme es medio feo pero lo importante es el contenido o sea ya no hay piratas ahora hay dragones dragones aquí en mlb de show 21 modo franquicia aquí lo tenemos señores me compré la organización de los piratas tenemos una expansión compramos a los piratas le cambiamos el logo los colores bueno tiene el amarillo pero tiene verde con amarillo parecido al de oakland pero el logo ahora es un dragón porque somos los dragones de alaska como dice ahí alaska dragons y bueno el dragón es verde con amarillo este es el logo del equipo vamos a hacer algo real vamos a hacer cambios pero no cambios como que irreales yo dejé todo normal que pues no pueda firmar a jugadores caros si no tengo mucho dinero en la nómina del equipo no puedo traer por ejemplo a my trout cambiándolo por un mierdita no tenemos que si queremos hacer un cambio todo sea algo real y en este vídeo de intro vamos a mostrarle el uniforme como ya le mencioné el logo ya lo están viendo nuestro estadio vamos a hacer unos cuantos cambios para el futuro de la organización y lo que se están preguntando por road to the show olvídense por un rato de road to the show vamos a tener esta serie en el canal reconstruyendo este equipo de los dragones un equipo que no tiene a nadie como quien dice pero lo vamos a ir subiendo episodio tras episodio haciendo cambio haciendo el draft y todo eso agencia libre y vamos a reconstruir este equipo por el resto de año 2021 en vida real cuando salga mlb de show 22 ahí tendremos otra franquicia pero esta es la franquicia que vamos a tener así que esta es la intro aquí están viendo lo que es el logo ahora vamos a mostrarle el uniforme y también el estadio y después haremos unos cuantos cambios para empezar con nuestra franquicia de los dragones de alaska no sé si le gusta el nombre decidí ponerle el dragón porque no hay dragones en mlb de show y bueno en mlb en vida real y alaska porque no hay un equipo de alaska y ya saben seguro me imagino que ya saben cómo será el ambiente del estadio alaska hielo nieve frío así que ya saben ok señores aquí tenemos el uniforme que vamos a usar cuando estemos como dueño de casa yo sé que a ustedes no le va a gustar ese color verde con amarillo pero me encontré bien este color no no importa el color de uniforme lo que importa es el contenido que vamos a hacer algo real y vamos a tener una franquicia nueva en lo que es las grandes ligas los dragones de alaska ahí tenemos el uniforme que vamos a usar cuando estemos jugando como dueño de casa entonces vamos a ver el uniforme cuando estemos en la ruta este es amarillo completo ahí lo pueden ver yo creo que a usted no le va a gustar déjenme su opinión en los comentarios de que ustedes creen de este uniforme en lo personal bueno personal a mí no me gusta muchísimo pero se ve algo diferente diferente en lo que hay en las grandes ligas puede ser que tenga los colores de oakland pero pues el uniforme es diferente ahí lo están viendo yo estoy tapando lo que es gran parte de desde el uniforme con mi marco pero ese es el uniforme que vamos a usar los dragones de alaska entonces vamos a mostrarle a ustedes lo que es nuestro estadio como somos de alaska nuestro estadio pues está full de nieve porque estamos en alaska el lugar más frío del mundo entonces hay mucha nieve por todos los lados y este es el estadio que vamos a utilizar estadio en alaska los dragones pues jugando en nieve este estadio viene ya predeterminado en el juego en leve de show 21 quizás después en un episodio nos creamos un nuevo estadio pero cuando se empieza se empieza con un estadio cualquiera después más adelante me confundo tendremos un nuevo estadio pero empezamos con este estadio alaska nieve full frío así que ya saben entonces vamos a ver lo que es nuestro nuestro roster ahí estamos viendo que estamos en bueno ahí no podemos ver porque estamos en sprint training pero estamos aquí pues en la división central de la liga nacional aunque aquí tenemos a los nacionales y los philly y los mec que pertenecen a la pues división este vamos a ver lo que es nuestro roster en nuestro roster tenemos pues a jacob steeling que es un receptor con buen potencial b pero tiene 31 años este hombre será pieza de cambio tenemos por aquí pues a adam fraser que es joven buen potencial ese hombre no se va a mover del equipo formará parte del roster para iniciar en esta franquicia tenemos a nuestro prospecto número uno y como que cara de la franquicia kit brian jade o como se pronuncie tercera base buen prospectazo con 24 años de edad overall 81 potencial a prospecto número uno de los pirata tenemos al queridísimo gregory polanco que por ahora no se va del equipo 11 minutos después ok señores ya tenemos el primer cambio dije que no iba a sacar a gregory polanco del equipo pero gregory polanco fue el único jugador que encontré que yo podía enviarle a los yankee para que me dieran a clean fraser y a clacker smith un lanzador prospecto de los yankee y a clean fraser que ya ustedes lo conocen clean fraser aquí tiene un buen overall 83 con un potencial b con 26 años estamos dando a nuestro receptor titular pero tiene 31 años estamos dando a gregory polanco pero como que su desarrollo se ha fijado tiene 29 años de edad potencial b 77 de overall y para completar el cambio he mandado también a wilmer dijo al equipo de los yankee estamos recibiendo un buen paquete estamos pues como que ahorrándonos 5.9 millones de dólares en este cambio porque enviamos 1.3 7.0 y 1.4 millones a los yankee y ellos sin embargo no están enviando 2.8 millones no estamos ahorrando aquí buena pasta para invertirla en nuestro próximo jugador franquicia que no sé cuál será bueno no será franquicia porque no empezó con nuestro equipo pero vamos a llamarlo así jugador franquicia entonces aquí vamos a ahorrar dinero porque saben que yo no puse la cosa en que yo pudiera traer a cualquiera sin importar el dinero yo lo deje es real que si tengo por ejemplo 10 millones y quiero traer a un jugador que vale 15 millones no lo puedo traer porque no tengo dinero en la franquicia así que vamos a ahorrar dinero porque lo vamos a necesitar en un futuro así que clink fraser y clacker smith bienvenidos al equipo de los dragones como parte del primer cambio que hacemos en nuestra organización como dueño y gerente de la franquicia ok señores tenemos el segundo cambios que hacemos como gerente del equipo de los dragones vamos a traer al joven receptor sac collins desde el equipo de wise ups para que sea nuestro receptor titular joven prometedor el poder lo va desarrollando muy bien el contacto va más o menos el fildeo más o menos la visión es lo único que tiene bajito este jugador pero lo vamos a pues a poner a entrenar lo que es la visión así que esta es la pieza importante que viene para el equipo un nuevo receptor porque enviamos a nuestro receptor titular de 31 años de edad al equipo de los yanquis así que sac collins será nuestro receptor titular de paso traemos también un relevista llamado pues cody hewers o como se pronuncie 24 años de edad potencial b o ver al 69 sin embargo estamos enviando un buen paquete al equipo de wise ups estamos enviando al field de 23 años de edad chris shaper y estamos enviando a un prospecto campo corto del equipo está en el top 50 y a one by o como se pronuncie 20 años o ver al 68 potencial a ojo potencial a y estamos enviando a un abridor que ya es de un poco de un bajo perfil 20 años de edad o ver al 58 potencial b al equipo de wise ups recibimos a un relevista y a un receptor así que otro buen cambio para el futuro de los dragones de alaska señores ok señores tenemos aquí a nuestro jugador estrella que empezará con el equipo de los dragones trevor story señores un buen jugador buena defensa buenos atributos a la ofensiva potencial a overall 91 28 años de edad el perfecto jugador para que sea pues como que la cara de esta organización junto al prospecto 6 que es el tercera base entonces el cuadro pues tendrá una buena defensa tendrá buena gente por lo que es tercera y campo corto así que hemos enviado un gran paquete al equipo de los colorados rockies rockies perdón rockies entonces aquí tenemos al prospecto pues principal en el cambio mitch keller un joven lanzador de 24 años 24 años de edad o ver al 69 potencial a pues se va en el paquete también he incluido a john ryan murphy 29 años de edad o ver al 76 potencial c y al prospecto conocido en dominicana o nail cruz o ver al 64 21 años de edad potencial a buenos atributos se está desarrollando muy bien pero queremos a nuestro bueno campo corto trevor story así que trevor story viene para la franquicia así que este será el super jugador que empezará en nuestro equipo así que ya no haremos más cambio por un tiempo porque lo haremos lo más real posible así que ya no traeremos jugadores potente por un tiempo así que ya saben vamos a aceptar este cambio y ya tenemos a trevor story y a los demás muchachos en nuestro equipo así que que hicieron los mes nuevo dueño trajeron al indoor extensión para el indoor así que extensión millonaria para trevor story porque después de este año story será agente libre lo cual no queremos que se vaya a la agencia libre porque dimos dos prospectos muy bueno a cambio de él así que no será de seis meses o de tres meses pues que tendremos a story será por unos cuantos años porque tendremos esta franquicia subiendo episodio 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 olvídense de road to the show vamos a subir franquicia y ésta será nuestra organización así que extensión millonaria para trevor story vamos a ver cuánto él pide cinco años por ciento cincuenta y cinco millones de dólares no queremos eso queremos más años porque no sé no sabemos cuántos años tomará esta franquicia así que le vamos a ofrecer el máximo doscientos cuarenta y ocho millones de dólares ocho años a trevor story y le pondremos el contrato que sea que empiece cobrando menos a más para que así tengamos nómina para unos cambios en la fecha límite de cambio agencia libre ya saben así que vamos a ponerlo de atrás hacia delante que empiece cobrando pues poquito poquito ok ok perfecto así que una extensión de ocho años multimillonaria para trevor story y aceptó la oferta así que ya tenemos a story amarrado al equipo de los dragones aquí lo tenemos si vamos a su contrato ahí lo tienen empezará cobrando 13.8 millones y cada año aumentará el salario después vendrán 19 millones después 23 26 29 32 y así sucesivamente hasta que llegue a la agencia libre que será en el 2030 si no lo hemos cambiado pues ya más adelante vamos a ver cómo todo va funcionando en la organización ahora mismo vamos a chequear algo importante así empezará nuestra franquicia tenemos pues un buen campo corto el número 2 en toda la liga americana y nacional un buen diciéndolo así el left field y bueno ya lo otro es muy malo el tercer base va mejorando el segundo base también así que para el 2022 pues vemos a story subiendo en overall tenemos unos buenos prospectos right field tenemos a clean fresh en el left field brian hayes muy bien y bueno receptor como que no se desarrolla muy bien estamos muy flojito en el picheo abridor eso lo vamos a ir desarrollando para el 2023 pues el equipo todavía luce más o menos faltándole algunas cosillas y bueno ahí están viendo el desarrollo hasta el 2025 le va a faltar supuestamente un primera base es lo que tenemos más flojo lo de primera base y lo de abridores para el futuro así que este será pues el primer episodio del equipo ok señores en la agencia libre encontramos a roberto osuna no hemos firmado a nadie de la agencia libre así que vamos a firmar a roberto osuna 4 años 48 millones bien lo vamos a poner también cobrando de menos a más para que empiece cobrando poquito y vaya aumentando como story así que tenemos a roberto osuna que viene para la organización de los dragones aquí hay más personas en la agencia libre pero no vamos a estar firmando gente a lo loco queremos desarrollar esta organización traemos piezas y es necesario ya saben la dificultad saben el uniforme saben el estadio vieron los cambios que hicimos y vamos a dejar este episodio hasta aquí en este primer episodio como les dije no íbamos a jugar ya le di la intro uniforme le di el nombre del equipo estadio hicimos cambios firmamos a osuna desde la agencia libre y pues ya no haremos más nada en el segundo episodio tendremos el debut de nuestro equipo en el primer juego de la temporada del 2021 así que déjenme su opinión en los comentarios qué opinan de lo que hicimos del uniforme que yo sé que a muchos no le va a gustar es el contenido que quiero no importa el uniforme quizás más adelante tenemos nuevo uniforme y todo eso nuevo estadio así que ya saben entonces déjenme su opinión en los comentarios qué opinan de esa firma de story para que sea la pieza principal del equipo si les gustó el vídeo no olviden dejar un like saben que estaremos subiendo esta serie episodio tras episodio hasta ver cuándo ganamos una serie mundial a ver qué hacemos en cuántos años en cuántas temporadas hacemos que este equipo sea campeón y bueno ya saben si les gustó el vídeo like y como siempre digo de este lado me despido me despido